Ah, el hype, la sustancia ilegal preferida de los gamers, el maravilloso feeling que nos convierte en fundamentalistas capaces de defender a muerte algo solo para destruirlo sin piedad cuando no cumple nuestras ilógicas expectativas. Pero, ¿es nuestra culpa? ¿Acaso el mundo gamer no marcha gracias al hype? ¿No es verdad que las compañías lo aprovechan, los trolls lo aman y nuestro bolsillo siempre paga las consecuencias? Todos queremos que el hype sea real y que un título cumpla lo que promete, pero no todo es felicidad. A veces el tren del hype se descarrila y nuestras ilusiones quedan en la basura. Viajemos un momento a la prehistoria. Daikatana fue quizás el mayor ejemplo del hype decepcionante. El antiguo rockstar y, hoy, empleado de gasolineras, John Romero nos prometió hacernos sus perras y abarcar todo el tiempo y el espacio en una épica aventura, pero que al final pasáramos horas matando mosquitos robóticos en un pantano y lidiando con nuestros geniales asistentes de inteligencia artificial. También tenemos el caso de Two Human. Con Eternal Darkness, Silicon Knight estaba en la cima del mundo, pero un día decidieron despidir al bug tester. Gracias a Dios, todas las copias de esa basura fueron destruidas por orden de un juez. Banjo Kazooie, ¿recuerdan cómo Rare revivió nuestras esperanzas con ese teaser solo para destruir nuestra infancia con esa porquería de construir vehículos? Para los amantes de los simuladores está Spore, que prometía hacernos los amos de la evolución universal, y terminó siendo 5 malos minijuegos pegados con cinta adhesiva. ¿Tú también fuiste de los que apostó todo por Doug Nukem Forever? Seguro perdiste todas tus posiciones cuando el vaporware más anticipado de la historia nos dio la bienvenida con el mensaje, haz clic para orinar. ¿O qué tal el fiasco de Red Steel, que prometía convertirte en un Clint Eastwood Samurai gracias al Wii, pero Ubisoft nos dio un flan a medio cuajar gracias a los movimientos súper precisos del Wiimote? Y para cosas recientes, Colonial Marines. Pobres ingenuos que creíamos en el regreso glorioso de Alien para que al final necesitáramos un lanzallamas para matar a este aborto de Gearbox y Sega. Pero nada peor que el chistecito de David Cage, que pretendía filmar el ciudadano Kane de los videojuegos con Beyond y acabó dándonos The Room. ¿Y alguien todavía juega Titanfall? 75 premios a lo mejor de la industria en el E3, el Call of Duty Killer, el salvador del Xbox One. Todo para que no nos durara ni dos semanas del interés. Y el último ejemplo es, por supuesto, Watch Dogs, que en el E3 2012 nos prometía hacer Deus Ex con GTA, solo para que fuera presión AX para hackear, con downgrade gráfico y misiones copy-paste. La lección de hoy es que hay que ser más realistas y menos crédulos. Digo, las compañías aprenderán de sus errores y no volverán a mentirnos, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.